Hola, muy buenos días a todos ustedes, queridos colegas de la red latinoamericana y del Caribe de información y ciencias de la salud, que forman parte de la red LILAX y de muchas de las redes de los países y de las redes temáticas. Muy bienvenidos a todos ustedes. Muchísimas gracias por la presencia en la sesión de hoy. Hoy es la segunda sesión virtual sobre descripción bibliográfica y también vamos a hablar un poco sobre indización temática. Yo voy a compartir aquí mi pantalla para que ustedes puedan acompañar. Solo un segundo. Como ustedes saben, nosotros estamos en un momento de muchos cambios en nuestra realidad, no solo mundial en términos de salud pública, pero también un avance bastante grande con relación a la calidad, el aprimoramiento, yo podría decir, sobre la calidad de las publicaciones científicas y técnicas. Y cuando yo estoy hablando de esto, me gustaría destacar que en este escenario actual gana más destaque este tipo de artículo de revista que nosotros vamos a presentar hoy, que no son nuevos, pero que en el día de hoy, en el escenario de estos días, gana más destaque debido a estas cuestiones de integridad y también de transparencia en la ciencia, ¿ok? Entonces, por este motivo estamos aquí con este tema de creación de registros bibliográficos de ratas, retrataciones, comentarios y otros tipos de artículos de este tipo, ¿no? Pero los que son publicados en artículos de revistas, porque son los más comunes también, de ratas aparecen bastante en libros, pero las retrataciones son bastante conocidas, por ejemplo, en artículos de revistas, pero siempre hay comentarios, cartas, ¿no? Donde se hace este tipo de revisión con relación a los errores que ocurren en las publicaciones científicas. Entonces, el objetivo principal de la sesión de hoy es exactamente orientar a toda la red sobre cómo hacer la descripción bibliográfica y la utilización de este tipo de documento, ¿no? Que son las que o retratan o corrigen, actualizan errores que fueran cometidos por ocasión de la publicación de un artículo de revista. A los centros cooperantes profesionales que son nuevos en la red, a nosotros nos gustaría informar que ya hay varios videos que son relacionados a la creación de artículos de registros de artículos de revistas a partir del cero en las sesiones pasadas. Entonces, por ejemplo, aquí en 2020, tuvimos presentación sobre cómo crear artículos de revistas tradicionales, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros no vamos a entrar tanto en este tema porque el foco aquí será este tipo específico. Pero a los que son nuevos en la red, recomendamos que ustedes puedan acceder a estas capacitaciones 2020, 2019, que ya traen muchas de estas orientaciones de cómo hacer registros del cero, ¿no? Nuevos registros, ¿ok? Aquí nosotros vamos a hablar de qué? ¿Por qué nosotros? Ya he adelantado un poco el motivo de esta sesión, ¿no? Pero ¿por qué hablar sobre ratas, retrataciones, comentarios y otros tipos de artículos similares a estos, ¿no? Principalmente por dos motivos. Porque errores honestos ocurren y son parte del proceso editorial y de la comunicación científica. Errores honestos, ¿sí? Ah, había un código, una fecha, una cantidad, una medida que debería tener salida de una cierta manera y que hubo un error y ahí el propio autor o alguien o otra persona, ¿no? Reportó este error y el editor, en su actividad de edición, de curadoría de esta publicación, ¿no? Entra en contacto con los autores para revisar estos errores que fueran identificados. El otro motivo es realmente la mala conducta científica, ¿no? ¿Dónde? Lamentablemente hay fabricación de datos, falsificación de datos, manipulación engañosa de imágenes, falta intencionada de revelar relaciones y actividades, los conflictos de interés, ¿no? Y el plazo, ¿ok? Entonces, el principal motivo de esta sesión es, son esta, son para, no garantizar, porque es difícil garantizar algo, pero para que tengamos más cuidado con esta cuestión de la transparencia y de la integridad en la investigación y que esto sea reflejado dentro de los registros bibliográficos y que cuando haya retrataciones erratas, FES de ratas, ¿no? Que se pueda identificar cuando uno hace una búsqueda dentro de LILAX o dentro del portal regional de la BBS o dentro de las bases de datos de la BBS, ¿ok? Entonces, el principal motivo es transparencia e integridad en la investigación. Entonces, cuando ocurre un error, ¿qué debe hacer un editor de una revista? Por algún motivo se sabe que hubo un error, ¿ok? Y ahí el editor debe publicar un aviso tan pronto como sea posible, detallando los cambios visitando la publicación original, ¿ok? Entonces, una vez que haya una publicación, otro artículo va a ser publicado comunicando sobre esta corrección y el error que fue cometido, el tipo de error también que fue cometido, ¿ok? Y ahí, la revista debe archivar todas las versiones anteriores del artículo y este artículo puede ser directamente accesible para los lectores o puede estar disponible para el lector si lo solicita. Las versiones electrónicas anteriores deben señalar de manera destacada que hay versiones más recientes del artículo y la cita debe ser la versión más reciente también. ¿Por qué esta orientación es interesante e importante? Porque hay aquí algunas providencias, no sé si diré, algunos arreglos importantes que se deben hacer con relación a estos artículos. A veces, solo la actualización ya, la publicación del artículo que informa el error y la actualización de este artículo ya es suficiente, pero a veces también es necesario sacar este artículo de línea debido al fato que podría ser, por ejemplo, datos producidos, datos falsos, ¿ok? Por esto es que hay diferentes providencias, arreglos por parte de los editores para hacer, ¿ok? ¿Qué más? Los errores lo suficientemente graves como para invalidar los resultados y las conclusiones de un artículo pueden requerir retratación. Sin embargo, la retratación con la reedición también es reconocida como reemplazo. Muchas veces también ya hemos visto que hay una única terminología para retratación. Pero a veces esta retratación, si es un error honesto, yo diría, a veces el artículo está como retratación, a veces queda mal para el autor que hizo un error honesto, diría, ¿no? Que quede con el mismo nombre. Pero en este momento la terminología que hay es retratación, pero hay ahí una corriente ya hablando de reemplazo y intentando crear dos tipos de terminologías que me gustaría que ustedes queden atentos porque en este momento solo hay retratación. Pero ya hay una corriente ahí para hacer la distinción entre retratación por mala conducta y retratación por error honesto. Y ahí tal vez el nombre sea reemplazo u otro tipo de nomenclatura, ¿ok? Cuando se trata de una conducta inapropiada, hay varios detalles que deben ser observados. Y aquí nosotros estamos indicando el sitio del comité de ética de publicaciones, el COPE, donde ustedes van a encontrar o los editores, ¿no?, de las revistas. Si ustedes son o forman parte de equipos editoriales, ustedes también pueden informar el enlace que está aquí. La publicación lamentablemente lo que he encontrado, la que he encontrado, está en inglés, pero yo creo que si se busca un poco más se debe encontrar algunas versiones ya en español. Pero aquí hay entonces un enlace para el sitio de COPE donde hay los flowcharts, o sea, qué se debe hacer para cada uno de los casos que hay. Y hay varios tipos de flowcharts y de recomendaciones de procedimientos para cada tipo de error de conducta inapropiada que hay, ¿está bien? Entonces, pido que ustedes después puedan estudiar un poco esto para que cuando vean el artículo retratado con EFE de errata o comentado, ya sepan de qué se están hablando y cuáles son los casos que están hablando los editores al publicar el artículo. Bien, entonces ahí siempre se debe, deben estar etiquetados de manera proeminente cuando hay estos errores. Entonces, entonces, errata de, errata en, ¿ok? Aparecer en la página impresa, electrónica o numerada, o sea, no se debe publicar una errata, una retrata acción fuera de un fascículo de una revista, fuera de un volumen de una revista, ¿ok? Siempre la errata, el comentario, la retrata acción debe formar parte de la revista dentro del volumen o dentro del número, dependiendo de la periodicidad adoptada, ¿ok? Entonces, nunca se debe, por ejemplo, tener una errata publicada en el sitio de la revista, pero fuera de los fascículos o del volumen del artículo, ¿ok? Siempre debe ser publicado dentro de un volumen. Y los títulos de estos comentarios, de estas erratas, de estas retrataciones, deben traer el encabezado, en el encabezado, el título del artículo original. Ustedes, bibliotecólogos de la red, yo tengo certeza, siempre ven, fe de ratas, erratum, retratación, y no está en el título. ¿Cuál es el título a que se refiere esta errata o esta retratación? Pero la instrucción es que siempre este título sea a este título, si no está dentro del título original de la publicación, que sea añadido el título del artículo original a que se refiere esta errata, comentario o retratación, ¿ok? La retratación y el artículo original deben estar vinculados en ambas direcciones, o sea, el artículo retratado y la retratación. Hay que tener la vinculación de estos dos documentos, pero después también los registros bibliográficos, ¿ok? Idealmente, los autores de la retratación deben ser los mismos que los del artículo, pero si no quieren o no pueden, el editor puede, bajo ciertas circunstancias, aceptar retrataciones de otras personas responsables, o el editor puede ser el único autor de la retratación o expresión de preocupación. Bueno, lo más común y mejor práctica nosotros estamos revisando aquí es que se repita los autores de la retratación, comentario, bla, 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 ¿ok? ¿Por qué? Porque de esta manera es posible cuando uno haga la búsqueda por los autores de un artículo, que este artículo también aparezca. Si la retratación no está con los autores iguales y la persona solo busca por el autor, la retratación, la errata, no va a venir en la búsqueda de este usuario, ¿ok? Entonces, la mejor práctica es repetir la autoría del artículo que fue retratado en la retratación. Si hay otros autores, por ejemplo, el editor, también se puede incluir el editor en la, entre los autores, porque fue el editor que escribió la retratación. A veces ocurre, ¿ok? Pero lo mejor es repetir todos los autores debido a la recuperación del registro y que se ha visto tanto el artículo retratado cuanto la retratación. El texto de la retratación debe explicar por qué se retracta el artículo e incluir referencia de cita completa, ¿ok? Los artículos retractados deben permanecer en el dominio público y estar claramente etiquetados como retractados. Entonces, ustedes deben estar preguntando, ¿ah, Sueli, está dando dos tipos de orientaciones? No, es que retrataciones y ratas tienen un tratamiento bastante parecido. Lo que ocurre es que la diferencia es el contenido, ¿no? El tipo de contenido que va en una errata es uno y el tipo de contenido que va en la retratación es otro. Bien, ¿cuáles son entonces los tipos de artículos publicados para estas correcciones y actualizaciones? Entonces, hay erratas o fe de erratas, retrataciones o avisos de retrataciones, expresión de preocupación, comentarios, respuestas del autor a los comentarios, artículos corregidos y republicados y publicaciones duplicadas. Nosotros no vamos a entrar en cada uno de estos tipos aquí, pero también he incluido aquí un enlace para que ustedes puedan ver toda la definición y cuándo se utilizan estos tipos de artículos, ¿ok? Aquí nosotros vamos entonces a hablar ahora sobre erratas o fe de erratas, que es lo que nosotros muchas veces encontramos dentro de las revistas, la terminología. Entonces, ¿qué es la errata? Notificación de un error cometido por un editor o un autor. Se acostumbra a citar la fuente de donde procede el error, dando la información bibliográfica correcta para la recuperación. En el caso de libros y monografías, pueden proporcionarse el autor, título, datos de impresión, páginas y otras referencias útiles. También puede ser encontrado como corrigida o erratas, ¿ok? Aquí ahora un ejemplo de fe de erratas de revistas, archivos latinoamericanos de nutrición. ¿Cuál es el tipo de erratas que nosotros vemos aquí? Yo voy a dar un zoom para que se pueda leer. ¿Ok? Creo que ahora se ve bien. Por ejemplo, una fe de erratas trae, por ejemplo, aquí, página 379 en valores de referencia de energía y nutrientes para la población venezolana 2022. Quinta columna de números donde se lee, Vichy D, ahí está esta sigla que no sé cómo se habla. ¿Cuál es el tipo de erratas que no sé cómo se habla? ¿Cuál es el tipo de erratas que se habla? Pero qué interesante. Ustedes ven aquí que tenemos, déjame ver si funciona ahora el apuntador, ah, me perdió. Ustedes ven aquí que esta fe de erratas está descripta aquí en el registro bibliográfico de este artigo. Está como editorial, entonces ya no está bien, hay que revisar este título. Pero lo malo aquí también es que hay dos erratas en la misma publicación y aquí sería bueno que entonces tengamos, sería recomendable, ¿no? Que se encuentre en la página, déjame ver aquí si está, aquí está. Yo voy a mostrar ahora para ustedes aquí. Que es ya dentro del artículo de la revista fue hecha la actualización. No está más con este símbolo griego y ahora ya está como UI y aquí se ve UI, ¿ok? Ahora voy a dar un zoom nuevamente para que ustedes puedan ver. Ok, entonces aquí donde se ve UI, el editor ya hizo la corrección en el archivo. Esta es una de las ventajas de tener artículos en formato electrónico, ¿no es verdad? Porque ya se puede hacer la corrección. Si tenemos la versión de la revista impresa, probablemente iba a tener aquí el error aún como el símbolo griego, ¿ok? Entonces creo que quedó claro qué es una errata y qué tipo de contenido tenemos en una errata. Solo como ejemplo, retratación de publicación, ¿ok? Entonces, declaración publicada por uno o más autores de un artículo de un libro retirando o desautorizando su participación en la realización de una investigación o registro escrito de los resultados de su estudio. La retratación es enviada al editor en la publicación en que aparece el artículo y se publica con el rótulo retratación o en forma de carta. Es decir, es fácil de ser identificada por el autor utilizador. Este tipo de publicación designa la declaración del autor de la retratación. Debería diferenciarse de publicación retractada. O sea, hay dos tipos de publicación. Como ustedes ven aquí, es una definición de DEX. Hay entonces. Entonces, retratación de publicación y publicación retractada. Retratación de publicación es el tipo de publicación donde se encuentra la retratación. Y el artículo que fue retractado va a tener el tipo de publicación retractada. ¿Ok? Bien. Voy a seguir un poco más adelante para que ustedes puedan ver un ejemplo. Entonces, tenemos aquí esta nota de retractación. ¿Hice algo? ¿No? Aquí. Esta nota de retractación que habla. Que el Comité de la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública comunica la retractación del siguiente artículo. Excelente. Está aquí la referencia del artículo que es semáforo y nutricional de alimentos procesados. Con la referencia completa. Y aquí se habla. El artículo fue retractado por duplicación redundante. Los alasgos fueron previamente publicados en el artículo titulado A Qualitative Study of Consumer Perceptions and Use of Traffic Light Food Labeling in Ecuador. Entonces, ya había una publicación y es por esto que fue publicada esta nota de retractación. Entonces, ¿qué? ¿Oui? Desculpa. Cuando usted amplía la pantalla, algunas personas no conseguen enxergar. Ellas paran de ver. ¿Ah, es? Eso. Ah, entonces no puedo aumentar. Ok. Entonces, yo voy a parar. Yo estaba tan contenta con esto de ampliar la pantalla. En fin. Yo estaba bien contenta aquí con la posibilidad de ampliar las páginas. Por eso que he incluido tantas imágenes aquí. Pero está bien. Entonces, ya hemos visto el motivo de la retractación. Y ahí aquí está el artículo que fue sacado, ¿no? Y aquí, aquí están los registros dentro del portal regional. Este es del artículo propiamente dicho, que es semáforo nutricional de alimentos, bla, bla, bla. Está aquí. Y aquí abajo está el registro de la nota de retractación. Pero si ustedes ven aquí en la nota de retractación, no se ve el título del artículo que fue retractado. ¿Ok? Entonces, hay aquí una corrección necesaria a hacer. Bien. Ahora, comentarios. Nota crítica o aclaratoria escrita para discutir, apoyar o debatir un artículo u otra presentación previamente publicada. Puede tener la forma de un artículo, carta editorial, etc. Aparece en las publicaciones con distintos nombres. Comentario, comentario editorial, punto de vista. ¿Ok? Y ahí, en los ejemplos, y ahí pido disculpas porque no me imaginaba que iba a tener este problema con el Zoom. La, ¿cómo se llama? La magnífica, no sé, la lupa. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Un comentario. ¿Qué es? Comentarios a propósito del artículo para cardiorespiratorio hospitalario. ¡Ay, qué lindo! Este artículo está maravilloso, ¿no es verdad? Trajo aquí ya, no solo que un comentario, pero que también el título, el título del artículo comentado. Y aquí tenemos el artículo para cardiorespiratorio hospitalario. Y aquí los respectivos registros dentro del portal regional del INEX. Y aquí, específicamente en este caso, el título está bien, pero los autores aquí no están iguales y ahí hay que revisar e incluir los otros autores para que cuando uno busque este artículo para cardiorespiratorio hospitalario, se puede encontrar también por medio de los otros autores, ¿está bien? Pero el principal aquí está hecho, que es incluir el título del artículo que fue comentado. Ok, ahora nosotros vamos a pasar a hacer la parte práctica. Yo he incluido ahí, en el chat, dos artículos. Uno que es el artículo que recibió la errata y la errata propiamente dicha. ¿Ok? ¿Qué nosotros debemos hacer con la errata o con todos estos tipos que yo he hablado? Aquí nosotros estamos enfocando en la errata, porque es el ejemplo más sencillo, pero la forma de tratamiento va a ser igual. ¿Ok? Bien, entonces, siempre entonces que tengamos erratas, tenemos que tener los dos artículos. El original, que fue publicado primero, y el artículo que corrige, actualiza, retrata el artículo original. Y ahí, ¿qué se debe revisar? Hay que revisar el autor personal, hay que revisar el título del artículo, aquí dirección electrónica, nota general y tipo de publicación. Son los campos, dirección de correo electrónico, aquí tengo duda, pero el tipo de publicación, no es de correo electrónico, es la URL. Es la dirección del documento de texto completo, ¿ok? Es enlace a texto completo, en este caso. Yo voy a corregir aquí la traducción al español. Me pasó, perdóname, perdóname. Entonces, nosotros vamos a tener este documento aquí. Ah, no, yo he cambiado el otro. Me gustaría que ustedes pudieran ver el documento, pero yo he cambiado el artículo. El artículo que yo estoy, que yo he mostrado a ustedes, es el artículo, yo voy a parar de, déjame ver si logro cambiar aquí. Solo un segundo. Es que había una cantidad bastante larga de tipos de artículos que se podría buscar. Déjame ver aquí. Aquí está. El artículo que yo he enviado a ustedes es este aquí, que es FEDERRATAS, y este artículo que es nivel de conocimiento de los obstetras acerca del diagnóstico y tratamiento de la isoinmunización materna, estudio de corte transversal en Bogotá, Colombia, 2012-2013. Ok, entonces, vimos aquí cuál es el artículo y vimos que hay una errata aquí que habla que está bueno esta FEDERRATAS, ¿por qué? Porque habló cuál es el artículo que está siendo revisado, ¿no? ¿Dónde hay, dónde hay el error? Y ahí, ¿cuál fue el error? Lamentablemente, no publicaron la tabla 1. Esto es lo que ocurrió con este artículo. Entonces, tabla, y también la tabla 2. Entonces, no se publicó la tabla 1 y ni se publicó, ni siquiera se publicó también la tabla 2. Y ahí, enseguida, están ambas las tablas. Ok. Tabla 1 y tabla 2. Cuando vemos el artículo, artículo que fue publicado primero, realmente solo hay la parte textual y no hay las tablas. Entonces, ¿qué nosotros debemos hacer? Ahora creo que puedo mover a la, solo para que ustedes puedan ver el caso que yo estaba aquí. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos buscar los registros dentro del sistema, ¿verdad? Pero antes de esto, yo estaba aquí haciendo la búsqueda en LILAX. Y he identificado que estos dos documentos estaban aquí con este tipo de descripción, que es la que está igual a lo que está en el artículo, ¿verdad? Entonces, la persona que hizo, hizo como está en el documento original. Y ahí, nosotros vamos a entrar dentro del sistema FIA-GIMIN, acceder a la fuente de información, elegir registros bibliográficos. Si ustedes tienen solo acceso a registros bibliográficos, ya va a aparecer la opción aquí de registros bibliográficos y no este de fuente de información, ¿ok? Pero si ustedes tienen más que tres, acceso a más de tres fuentes de información, ahí se abre esta posibilidad aquí de elegir el tipo de registro. Entonces, si ustedes tienen solo registro bibliográfico, ya pinchen directo en registros bibliográficos. Si no, elija registro bibliográfico. Y ahí. Hay que hacer una búsqueda. Y aquí está el principal motivo. Si hacemos la búsqueda, no se ve bien, pero he hecho la búsqueda por fascículo. Entonces, he incluido en la pestaña, todos los registros, he incluido el título abreviado, volumen y número. Y ahí he encontrado aquí el registro que estamos hablando, que es FEDE-RATS. Entonces, ahí hay que abrir el otro artículo también, que es el original. Entonces, como son de fascículos distintos, se busca por el fascículo correcto. Entonces, en este caso es Heavy Columbia Obstetrics Gineco 65.4, ¿ok? En este aquí es 66.1, claro, porque siempre se publica la retratación en los próximos números o fascículos. Y ahí, cuando yo vengo aquí, en el registro que ya está listo, ¿qué debemos hacer? Revisar si está todo ok en el registro fuente, que trata del título abreviado, volumen, número y año, ¿ok? Si está ok, vamos a la analítica. Y ahí hay que revisar si la base de datos está elegida correctamente o si debería estar en otra base de datos también, por ejemplo, en la base de datos nacional. Si está con estado del registro publicado. Si está como material textual. Y si aquí ya está elegido la forma de ítem electrónico. Y si aquí ya está el tipo de periodo, de revista, como revistas, ¿ok? Porque esta conformación que yo estoy mostrando aquí es la más común en 90% de las situaciones. La descripción y el llenado de estos campos va a ser de esta manera. No se utiliza impreso largo o grande. Y aquí, casi todas las veces va a ser electrónico debido al acceso al texto completo. Aquí está. Hay que, entonces, dentro del registro de la errata, incluir a los autores del artículo original, ¿ok? Para garantizar que este artículo va a ser recuperado. Y ahí, si el documento de la errata no informa el nombre de los autores, consulte el documento original. ¿Qué más? Cuando, entonces, pinchamos en el campo de autor personal, hay que, entonces, incluir el autor personal, la institución en nivel 1, 2 y 3, que la institución en nivel 1 es el nombre más largo, más general. Entonces, aquí, Fundación Universitaria Ciencias de la Salud, FUX. Ahí, un poco más específico, Hospital de San José. Y un poco más específico aún, Medicina Materno Fatal, Dirección Fellowship. Y ahí, nombre de la ciudad y país. Si hay, incluir aquí el ORD-ID o el Researcher ID, que es el número del autor. Bien, si todo esto está bien, entonces, pasamos para el título. Y aquí está errata, pero es fe de errata que está en el registro, ¿está bien? Hay que revisar, entonces. Hay que incluir aquí, además de fe de errata, incluir el nombre del artículo, entonces, fe de errata para nivel de conocimiento de los obstetras, ta, ta, ta. Es copiar y pegar. Y ahí, en el caso de este artículo, la traducción del título al inglés, por lo que yo he visto, debe ir en este campo aquí, título traducido al inglés. ¿Por qué? Porque no he encontrado el título ya traducido al inglés dentro del propio artículo, ¿ok? Si la traducción ya está en el inglés dentro del propio artículo, la forma correcta de hacer es incluir dentro del propio campo de título, ¿ok? Entonces, ustedes después van a ver que en el artículo original, el título está tanto en inglés cuanto en español, pero en la errata está aquí separado debido a esto porque no estaba esta información en la errata. Yo voy a revisar un poco más porque, como hay bastante dificultad para recuperar este tipo de información, puede ser que buscando un poco más en el sitio, yo encontré la versión en inglés, ¿ok? No sé si hay, pero por lo que he visto, no estaba traducido al inglés el título, por eso yo he incluido en campo distinto. Y ahí hay que revisar los otros campos para ver si está bien. Si hay tabelas, en este caso, como vimos, la errata es esencialmente la inclusión de las tabelas, tablas. Entonces, por eso está aquí, tab. Está en español, no había, por lo menos no he visto el número del DOI. Y aquí hay que, en las notas, ¿ustedes se acuerdan de estos campos llamados otras notas? Casi nunca utilizamos, ¿verdad? Pero en el caso de este tipo de artículo, hay que incluir aquí este mensaje que es errata para, y ahí indicar el ID del registro de origen, ¿no? Donde, a qué se refiere este errata, ¿ok? No hay nombre de registro de ensayo clínico, ni palabra clave, ni resumen. Entonces, no hemos incluido nada, pero si hay, hay que incluir. Ahora llegó la parte, todo esto está bastante distinto, ¿no? La forma de descripción, pero la parte de la indización es bastante interesante también, también. ¿Por qué? El artículo trata del, tiene todo el contenido, ¿no? De la discusión y todo más. En la errata, esto no va a estar completo. Pero, para garantizar que vamos a recuperar esta información en conjunto, hay que dejar, por lo menos, los descriptores primarios como iguales. Ni que esto no esté discutido dentro del artículo de la errata, ¿ok? Solo para que se pueda hacer esta corrección. Y ven aquí, hemos incluido entonces, y vamos a repetir estos mismos descriptores en el artículo que fue el sujeto, ¿no? De la errata. Todos estos descriptores primarios y secundarios. Y aquí, el tipo de publicación, errata. Además de esto, también vamos a incluir los descriptores precodificados. Humano, masculino, femenino, adulto y mediana edad. ¿Y por qué nosotros estamos incluyendo aquí? Porque en las tablas aparece la definición de los sujetos de la investigación. En el artículo original no había. Entonces, vamos a tener que, en el artículo, en el registro del artículo original, también incluir aquí estos descriptores precodificados. Pero no hay un tipo de publicación para incluir en el artículo que fue el objeto de la errata, ¿ok? Distinto de la retractación que hay esta interligación, ¿no? Entre los dos tipos, hay tipos de publicación específicos. En la errata, no. En la errata, solo se incluye tipo de publicación errata en la errata, ¿ok? Entonces, aquí, solo para destacar, y aquí los enlaces, el texto completo. Siempre buscamos incluir el enlace al texto completo en el sitio de la revista para también enviar a los usuarios a los sitios de origen de estas revistas, ¿ok? Entonces, abriendo aquí esta parte donde se ve el enlace, copiamos y pegamos el enlace del propio sitio. Entonces, copiamos aquí y pegamos aquí y definimos texto completo, idioma español, tipo de archivo PDF y extensión del archivo PDF también. Aquí, aquí está con el artículo, vamos a revisar el, hay que, perdóname, hay que cambiar esta pantalla aquí y acceder al registro que fue el objeto de la errata, ¿ok? Y en el registro que fue el objeto de la errata, hay que incluir esta nota aquí que es errata en, que es el ID de la errata publicada, ¿ok? Entonces, no he repasado los mismos campos, pero los campos de autor, el campo de título, la indización debe ser igual. Lo que cambia aquí es que hay que hacer esta relación entre la errata y el artículo original. Y se ve que hay aquí, errata en y errata para. Errata en, refiérese a la errata que fue publicada en el fascículo posterior. Y errata para, refiérese a, al artículo que fue publicado en fascículos anteriores. Ok, muchos detalles, ¿no? Ahí, sí, hay otros tipos, hay algunas, otras informaciones, pero aquí principalmente para errata en disertación o tesis. Y aquí es una orientación de una norma de un estándar brasileño, hay que revisar si hay alguna instrucción para documentos en los países de tesis y disertaciones. Porque este caso aquí es una norma, un estándar brasileño. Entonces, errata, insertación o tesis, es un elemento opcional que es necesario cuando se producen errores después de imprimir su trabajo. Debe insertarse inmediatamente después de la portada constituida por la referencia del trabajo y el texto de la errata. Presentada en el papel suelto o en carta añadida al trabajo después del impreso. Solo para que ustedes sepan, es importante que ustedes acompañen, yo voy aquí a mostrar una, aquí. Hay distintos tipos de publicación y es importante que ustedes utilicen los tipos de publicación de acuerdo con lo que está aquí en la nota de alcance. ¿Está bien? Entonces, retratación de publicación. Aquí, fuera del orden. Publicación retractada. Esta es de la relación que yo he hablado. Y hay errata, hay comentarios y hay también los otros tipos que no he incluido aquí, pero está en la presentación. Después, solo voy a copiar y pegar esta imagen aquí para que ustedes utilicen los tipos de publicación conforme el tipo de documento, tipo de artículo que ustedes están describiendo y indizando. E indizando. ¿Ok? Era esto. Déjame ver aquí. Hay aquí una, algunas informaciones sobre cómo acceder a esta documentación. Entonces, aquí está, lamentablemente, la pantalla quedó un poco, la imagen, ¿no? La imagen no quedó muy clara, pero esta aquí es la página de la capacitación donde ustedes van a tener acceso a esta orientación que yo he dado hoy. Y también la, vamos a crear una página donde va a estar esta información también. ¿Ok? Entonces, después, para acceder, hay que acceder a través de esta página aquí. La grabación de la sesión, la presentación y también estamos construyendo una orientación a partir de una página HTML, ¿no? Para que ustedes tengan esta información de más fácil acceso. ¿Ok? También tenemos manuales de descripción y ahí hay la versión en portugués y español. Y aquí, acceso a todas las sesiones virtuales. Como ustedes ven aquí, este año estamos con esta programación, pero en los años pasados, como he mostrado luego en el inicio de la presentación, había información aquí, hay información aquí, grabaciones anteriores de cómo crear registros de artículos de revistas a partir del cero. ¿Ok? Bien. Es esto y me gustaría agradecer muchísimo a la Isilva porque esta es la base de la presentación. fue realizada por la Isilva y yo solo he complementado con algunas informaciones. ¿Ok? Si ustedes tienen dudas, pueden enviar para este grupo, red-bbs.googlegroups.com o para el correo de lilacs, vir.lilacs.pajo.org. Y aquí, algunas referencias sobre todo esto que hemos hablado. Yo voy a incluir aquí el enlace referente a COPE. ¿Ok? Creo que es esto. Muchas gracias. Y ahora abro para preguntas por parte de ustedes porque yo sé que fue una sesión bastante detallada y que puede tener ahí dudas a partir de lo que fue hablado en el día de hoy. Pido que ustedes puedan registrar su presencia en la lista que está aquí en el chat. Angélica ha postado aquí la lista de presencia. Aquí está un comentario de Cecilia Olazueli. ¿Cómo se hace con la publicación duplicada? Que los autores enviaron el artículo a dos revistas, aunque no se ha publicado aún en ninguna, pero sí se revisó y estaba listo para publicar. Excelente pregunta, Cecilia. Para Lilacs, lo que nosotros hacemos es que mantenemos solo el registro de la primera publicación. O sea, si un mismo artículo fue publicado en enero de 2021 y la otra en abril de 2021, vamos a mantener la primera, el primero registro. Entonces, a veces cuando ustedes acceden al sistema FIADMIN, ven que hay estado de registro marcado como borrado. ¿Por qué esto ocurre? Debido a esto, por duplicación o por algún otro tipo de inconsistencia ahí o cuando un enlace, por ejemplo, queda roto, hay algún tipo de problema, ahí nosotros sacamos este registro que es lo duplicado que fue publicado posteriormente. Esto para Lilacs dentro del sistema FIADMIN y este procedimiento se puede adoptar para todas las bases de datos de la BBS. Enfermería de Venezuela, veo ahí a Nisbet, veo a Ovidio, veo a José Lin, Roger, quien más, Amparo, veo varios colegas ahí que mantienen bases de datos nacionales o temáticas. El mismo procedimiento puede ser hecho, ¿ok? Porque nosotros estamos realmente en este momento de que es importantísimo recuperar la información de la duplicación, de la retratación principalmente, pero siempre de las erratas, ¿no? De los comentarios, porque los comentarios a veces incluso traen información de plagio, comentarios de inconsistencia en los datos. Entonces, ni siempre el artículo va a venir con el tipo de publicación, diría, errata. Pero a veces tenemos que incluir no solo errata, pero también editorial. A veces está en el editorial, a veces está en la sesión de cartas, ¿ok? Ahí en estos casos hay que incluir el tipo de publicación errata y también cartas. ¿Sí? Lo que define el tipo de publicación realmente es el documento. Y en este documento, dependiendo de la sesión donde se publica la errata, la retratación, hay que añadir otros tipos de publicación. ¿Ok? Y esta relación también es algo que no, ya, esta orientación ya existía hace muchos años. Pero ahora, como no sé si ustedes pudieron ver, hay aquí una wiki de Bireña, ahora no me acuerdo más en qué año. Hemos hecho un procedimiento para tratamiento de las erratas. Pero hoy día, con todo esto que estamos viendo, quedó más importante aún, ¿no? Hacer estas relaciones y garantizar que los documentos que tuvieron comentarios de ratas y tal, que sean recuperados juntos. ¿Sí? En uno de los ejemplos que yo he mostrado aquí en la recuperación aparecían los dos. Esto es lo mejor de los casos. ¿Ok? Porque como los artículos de ratas y tal no tienen los mismos autores, no tienen el título del artículo, nunca se encuentra cuando hay ratas o retrataciones. Porque el título queda solo como fe de ratas o retratación. Y ahí no se recupera ni el usuario, el investigador puede acceder, analizar un documento que ya fue a veces revisado y que hay, donde hay inconsistencia en los datos. ¿Ok? Hay aquí un comentario de Rosa. Buenos días, mi consulta es la siguiente. En nuestra revista, el editor publicó el fascículo de la revista con errores, sin los procesos editoriales. Pero se realiza una reimpresión del nuevo artículo del fascículo con los arreglos y con fe de ratas. Pero se encuentran en internet esos artículos. Cuando se procesa la información, ¿se deben subir los artículos errados o solo el actualizado y arreglado? Excelente pregunta también. No son cuestiones sencillas de contestar, no es verdad. Si ustedes ya crearon el registro con el artículo donde había errores, hay otra cosa. Hay que considerar que nosotros hoy día tenemos a veces los preprints también. Nosotros no tenemos aún un tipo de publicación llamado preprints. Lo que nosotros hacemos con los preprints es incluir entre cochetes, ¿no? Que es un preprint. ¿Ok? Pero si ya fue registrado, ya ganó publicidad el artículo anterior que había, donde había problemas, no hay problemas, no hay problemas de mantener, pero, pero ahí hay que tener también el artículo correcto. Y hay que tener el tercer registro donde se haga el enlace a los tres registros. ¿Ok? Pero una segunda opción es mantener el artículo nuevo y la fe de ratas. Pero ahí, cuando se mantiene solo el artículo nuevo, a veces incluso la fe de ratas pierde su motivo de existir, ¿no es verdad? Pedro, ¿cómo tomamos un artículo científico de un autor en particular y después el autor publica en cartas del editor u otra fuente de información? Yo voy a leer nuevamente para ver si comprendo. ¿Cómo tomamos un artículo científico de un autor en particular y después el autor publica en cartas del editor? Si el autor, déjame ver, Pedro, si estoy comprendiendo tu pregunta. Si un autor publicó un artículo y después este mismo autor publicó una carta, o corregiendo, retratando, actualizando, no sé, hay que hacer esta relación. No hay problema que se publique en separado, el artículo y en cartas. Pero hay que hacer este mismo procedimiento que yo he hablado. El mismo autor debe ser repetido y el título del artículo, el primer artículo, debe ser incluido en el comentario, en la carta, ¿ok? Para que se pueda recuperar estos dos registros, estos dos documentos en conjunto. Para que cuando uno haga la búsqueda en LILAX, se recupere los dos artículos. Porque ahí uno complementa el otro. ¿Ok? Ya hubo casos, yo estaba estudiando esto no hace tanto tiempo, pero he encontrado varios tipos de casos, incluso los que son sacados del aire. Entonces, hay artículos que no están más en línea porque realmente había datos falsos y tal. Y ahí lo que encontramos, hay el registro, pero el enlace a texto completo envía para la errata. Pero esto, ¿quién hizo esto? Fue el editor. ¿Qué significa esto? En la base de datos LILAX hay el registro del artículo, que sería el texto completo normal. Y hay la retratación, porque si el artículo fue sacado del aire, es porque es una retratación, probablemente por mala conducta. Y ahí vamos a tener los dos registros. Pero cuando la retratación envía al enlace del texto completo de la retratación, y el artículo, el enlace que estaba en el artículo, el propio editor ya cambió para el mensaje de la retratación. Entonces, ya he visto, no he incluido aquí, pero ya he visto un modelo donde había la retratación, y luego en seguido, el artículo que fue retractado, pero con aquellos mensajes en draft, ¿sabes? Artículo retractado. Y el artículo aparece todo, pero con esta tarja, no sé cómo se dice en español, pero que es un artículo retractado. ¿Ok? Entonces, hay varios modelos. Juliana Takahashi. Buenas tardes. Para la realización del registro retrospectivo de 1987, por ejemplo, sin los datos de afiliación, debo mantener sin datos. ¿Correcto? Correcto. Lamentablemente, si no hubo una retratación, incluyendo la afiliación, nosotros no podemos incluir la afiliación en un artículo de 1987. ¿Ok? Rosa Mentes, en el FIA de mí, en la pregunta anterior, se crean dos fascículos del mismo número, el mismo número, el mismo número, volumen, el errado y el corregido. Ahí saldría duplicado o solo se sube el fascículo corregido. Yo estoy tendiendo a mantener el artículo corregido. ¿Por qué? Para dar acceso al artículo corregido. ¿Está bien, Rosa? Pero te pido que me envíe ejemplos. Ejemplos. Tú puedes. Porque ahí podemos contestar con más análisis y discutir incluso con ustedes, que ustedes piensan. Pero, ¿cómo sale en el mismo volumen el número? Es mejor mantener solo el corregido, en mi opinión, pero después podemos contestar con más detalles. El editor, ahí me ayuda un poco Angélica y Laís, el editor está publicando el artículo antes de estar totalmente corregido, ¿no? O sea, no pasó por la revisión de ortografía, revisión técnica, ¿no? No sé, de estadístico, método estadístico. Entonces, yo creo que es mejor sacar el artículo sin revisión ninguna y mantener el artículo después de la revisión. Ok, pero te pido, Rosa, que me envíe algunas ideas para que podamos analizar el caso con más detalles y también ahí podemos enviar a ustedes esta información, incluso en el grupo de Red BBS, ¿está bien? Porque ahí tu pregunta, nosotros contestamos a todos, incluso a ti, por medio del grupo, para que vean todos las respuestas que hemos dado. Ok. Más preguntas. Bien, queridos, no estoy viendo ahora, Roberto, ¿cuál es la cuestión feita en la primera sesión que debe ser entregue mañana? ¿Qué debe ser entregue mañana? No sé. ¿Me ayuda, Laís, con esta pregunta de Roberto? Para amanhã, para amanhã, no hay nada. El único ejercicio que tenemos es de indexación para ser entregue día 10. ¿Será que está confundiendo las capacidades? Sí, 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 o Roberto debe estar confundido, estamos falando, estamos falando em português porque o Roberto é brasileiro. Eu acho que ele está confundindo com a sesión que nós vamos fazer amanhã. Roberto, amanhã nós vamos fazer uma sesión bem parecida com essa, só que com outro exemplo em português, tá bom? Aí a Laís vai apresentar o exemplo que a gente selecionó, tá? Então, amanhã, para os que tiveram dúvidas e compreendem português, vamos revisar esse mesmo tema, pero em português, ok? E o artículo analizado é outro, ok? Se querem, podem acceder, mas vamos a falar todo em português porque é para a rede brasileira. Me parece que há uma pergunta nova aqui. Outra pergunta de Rosa, bom dia, bom dia para a evaluação da revista, se exige que todos os autores tenham filiação, isto resta o pontagem da evaluação. Todos os artículos devem ter a filiação institucional, todos os artículos. E a filiação institucional, falamos de nome da instituição, não de grado ou títulos, ok? A filiação institucional é universidade tal, faculdade tal, departamento tal, ok? Todos os artículos devem ter a filiação institucional. Luz Ávila, de acordo que só se ingressaria a revista que se realizou os câmbios. Sim, sim. O artículo melhor a manter o artículo que foi atualizado, ok? Bem, acho que não temos perguntas mais. Mas pedo que vocês possam abrir suas câmeras. Eu vejo a Nisbeth, a Jocelyn, Pedro, Roger. Mas abram aí suas câmeras. Olivia, Ovidio novamente, Juliana. Ai, que bom verlos. Uma vez, eu estive na Argentina e as chicas de Argentina me falaram. Ela não sabe quem somos nós, quem somos nós, não? Realmente, eu não sabia, que vergonha, não? É que só este ano temos essa possibilidade de abrir as câmeras. E todos os anos passados não havia essa possibilidade. Então, todos que podem abrir as câmeras, pido que abram, porque aí nós ganhamos a possibilidade de conhecer a vocês. E muitas pessoas me conheciam, mas eu não reconheciam a ninguém. Então, me desculpem por não reconhecer a vocês, mas eu gostaria realmente que sempre se pudesse abrir as câmeras e incluir seus nomes aqui em as pantalhas. Eu vejo aqui uma chica linda que está com o nome de guest. Eu não sei quem é a pessoa. Então, sempre quando entra na sessão também, incluem seus nomes para que podamos saber quem é, tá bem? Pido ajuda aí a as amigas para sacar fotos. Eu vou sacar algumas. Agora, sonrisa. Sonrisa. Só vou sacar uma foto mais. Eu não vi nada sobre a sessão. Ou seja, não sei quantas pessoas há em linha. Mas, eu vou sacar uma foto mais, tá bem? Ok. Uma foto mais. Então, depois, amanhã, nós vamos enviar a documentação. Para que ustedes sepan, siempre en el inicio de la semana enviamos la agenda con todos los eventos de la semana. Y el viernes enviamos la documentación. ¿Está bien? Para que como estamos este año con muchas reuniones y capacitaciones, para que ustedes no reciban tres, cuatro, cinco mensajes de Bireme, estamos concentrando el lunes y el viernes. Solo enviamos fuera de estas fechas cuando hay algún evento, algún recordatorio importante. ¿Está bien? Que no estaba previsto y que por esto hay que informar. Ah, aprovechando la oportunidad que estoy viendo a todos ustedes, mañana vamos a tener una parada del sistema FIADMIN. Yo he incluido un mensaje dentro del sistema FIADMIN, pero ya les aviso aquí en línea también que mañana vamos a tener una parada del sistema FIADMIN para actualización de datos. Entonces, todos que estaban aguardando artículos Linux Express para actualización, mañana vamos a tener una parada para esta publicación. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, me gustaría agradecer muchísimo a todos ustedes por la presencia y siempre que ustedes tengan dudas, por favor nos envíen las dudas por correo para que podamos saber lo que está ocurriendo en términos de dudas mismas. Hoy fue bastante interesante porque hemos recibido bastante, algunos comentarios y dudas y nosotros ni siempre, muchas veces, no tenemos una respuesta 100% lista. Por esto que yo he hablado, por ejemplo, para Rosa, que nos envíe para que podamos analizar, porque muchas veces el tratamiento de cada uno de los artículos es un poco distinto. Por esto, por esto, todo siempre es importante analizar los documentos y contestar de manera ubicada, ¿ok? Así, de esta manera, la respuesta es más correcta, yo podría decir, más acertada, ¿ok? Bien, es esto. Me gustaría agradecer muchísimo a todos ustedes, qué lindo ver a ustedes aquí y saber quiénes son, cómo son. Y creo que de esta manera ahora nos quedamos más cerca unos de los otros y sabemos quién somos, ¿no? Y que estamos juntos. Es esto entonces. Nos vemos en mayo con la próxima sesión que va a ser sobre documentos monográficos, documentos no convencionales y tesis de disertación. Sueli, todo esto para hablar. Solo vamos a destacar las peculiaridades de cada uno de estos tipos y vamos a describir uno documento que no es un documento sencillo, así como la sesión de hoy. Siempre vamos a buscar un documento un poco más complejo para propiciar esta discusión también. Y para los que no saben hacer una creación de un registro de monográfico, documentos no convencionales y de tesis, también ya hay grabaciones anteriores de sesiones que hablan de este tema específico, ¿ok? Entonces, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima sesión. Ah, a todos que quieren certificados, hay que enviar los 30 artículos o registros, ¿no? Para que se pueda revisar y contestar a ustedes. Este año estamos con la capacitación más despasada, ¿no? En varios meses, pero esto también da la posibilidad de que ustedes puedan profundizar más el estudio y la práctica de la descripción bibliográfica en utilización de estos documentos, ¿ok? Siempre que tengan dudas, escriban a nosotros, que nosotros vamos a evaluar y envíen el texto completo, el enlace del texto completo y los registros para que podamos analizar lo que ustedes hicieron y cómo sería una forma buena de hacer esta descripción en utilización, ¿ok? Entonces, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Chao, chao. Cuídense bien. Cuídense bien. Abrazos. Chao, chao. Chao, chao.